hola esto es bbva acentos 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 los podcast de bbva hola amigos oyentes de acentos espero que estén todos muy bien desde perú los saluda nelson alvarado en este nuevo episodio dedicado a la economía peruana recuerden que acentos este podcast es un espacio para escuchar a los analistas de los diferentes equipos de BVA Research a nivel latinoamericano que nos comparten su visión respecto a la evolución de la economía tanto a nivel nacional como sectorial. En este episodio nos acompaña Francisco Gripa, economista principal de BVA Research para Perú, quien nos compartirá las previsiones económicas y las principales proyecciones para este año 2024 y para el 2025, repasando los puntos principales del recientemente publicado informe Situación Perú. ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Nelson, encantado de estar aquí contigo una vez más y listo para absorber todas tus dudas. Excelente Francisco. La primera pregunta, haciendo referencia por supuesto a los resultados del informe de Situación Perú, el primero del año 2024, lo que hemos visto es que ha habido un cambio en las previsiones, ¿no? La economía tendrá un rebote hasta cierto punto inesperado este año y quisiéramos preguntarte Francisco, ¿a qué se debe esta proyección? ¿Nos podrías decir qué factores han influido para tener este cambio en la mirada de BVA Research respecto a la economía peruana? Sí, el escenario más probable es que la economía peruana, luego de contraerse 0.6% en el 23, rebotará en el 24, estimamos que lo hará a una tasa de 2,7% y los principales factores que explican esa recuperación son dos. En primer lugar, que los choques negativos que le afectaron el año pasado se disiparán a este año. Me refiero aquí a la convulsión política y social y a las anomalías climatológicas. Tenemos ahora una situación política y social más tranquila en comparación con la del año pasado, aún frágil, sí, pero más tranquila. El adelanto de elecciones, la asamblea constituyente, con toda la incertidumbre que generan, están ahora mismo fuera de la mesa. Y las anomalías climatológicas relacionadas con el niño, que en algún momento llegaron a ser de magnitud extraordinaria, estamos hablando de julio, agosto del año pasado, se han debilitado. El segundo factor que explica la recuperación en 2024 es que el entorno para el gasto que realiza el sector privado es más favorable. La inflación, que durante la primera mitad de 2023 seguía alrededor del 8% y erosionaba el poder adquisitivo de las familias, hoy está más próximo al 3%. En esa coyuntura de alta inflación, el Banco Central había ubicado la tasa de interés de la política monetaria en un nivel también alto para precisamente contener esa inflación elevada. Y eso inhibía tomar financiamiento y así el gasto. Pero al bajar la inflación, el Banco Central ha empezado también a recortar su tasa de interés. De manera que a lo largo del año veremos probablemente un proceso de rebajas de esta tasa, tornará rentables algunos proyectos de familias y empresas, favoreciendo el crecimiento de la economía. Entonces ese es nuestro escenario base en este momento. La proyección estaba en 2%, esa proyección la lanzamos a principios de diciembre, ahora como decía antes es 2,7% y el elemento principal que nos ha hecho modificar al alza en este caso la previsión es el niño. Precisamente Francisco hace referencia al fenómeno del niño. Efectivamente es más moderado, más débil de lo que se preveía efectivamente hacia la mitad del 2023. Sin embargo todavía existe el niño costero. ¿Qué pudiera pasar con el niño para que haya un cambio en las proyecciones? Ya no tanto pensando en el 2024, sino pensando en el 2025. ¿Cómo lo estás viendo? El niño afectó la producción, afectó la inflación y afectó la política monetaria. Tiene un impacto, como tú dices, nos ha seguido impactando a principios de 2024. Pero también es cierto que esas condiciones cálidas no han sido tan acentuadas como se anticipaban a las finas del año pasado. No han habido inundaciones, no han habido deslizamientos de lodo, que aquí les llamamos huaicos, no ha habido destrucción de infraestructura, por lo menos no a gran escala. Ese era el temor más grande. Si bien la temporada de lluvias aún no termina, porque va hasta, digamos, los primeros días de abril, de manera que el riesgo todavía es latente, los pronósticos sugieren que la anomalía se debilitará aún más en adelante y que las condiciones serán relativamente normales pronto. En las predicciones que hemos hecho para 2024, estamos considerando que el niño aún tiene impacto en los primeros meses del año, aunque moderado. Y como el próximo año no habría niño, esos son los dos pronósticos que se manejan en ese momento, esa normalización impactará positivamente en el crecimiento de 2025, que estamos previendo se ubicaría alrededor del 2,9%. Perfecto, Francisco. Has hecho referencia a la inflación y también quisiera traer el tema de las tasas de interés. Tanto la inflación como las tasas de interés han venido disminuyendo, es decir, la inflación ha venido a controlar. Es cierto que hemos tenido este pico en febrero que has explicado bien por la ola de calor, por el niño, que ha tenido algún efecto, pero lo que se espera es que la inflación empiece a bajar a lo largo del 2024 y que las tasas de interés también empiecen a bajar a lo largo del 2024. ¿Esto cómo podría impactar en las familias peruanas? Sí, es cierto. Permíteme empezar explicando un poquito por qué está bajando la inflación y las tasas de interés. Voy a referir en particular al Banco Central y luego atrasamos en esta idea de cómo afecta a las familias. La inflación baja porque los choques de oferta que le afectaron el año pasado se van disipando. El niño, como comentaba antes, se está debilitando, impacta sin menos sobre la falta agrícola. Y la inflación seguirá bajando porque el niño seguirá debilitándose. Entonces vamos a cerrar el año probablemente con una inflación alrededor del 2,6%. Como la inflación ha bajado, el Banco Central ha hecho lo mismo por su tasa de interés. Esta en algún momento llegó a 7,75%, pero desde septiembre último la está bajando y en marzo se encuentra ya en 6,25%. Eso apoya la recuperación de la actividad económica. Como la inflación se ubicará en los próximos meses en niveles más normales, la tasa de interés de la política monetaria también seguirá disminuyendo. Y la vemos en torno a 4,25% en diciembre de este año. Cuando el Banco Central baja su tasa de interés, las tasas de interés activas y pasivas del mercado también tienden a bajar. En el caso de las activas, el efecto es más rápido en las de corto plazo y para clientes de menores. La reducción de estas tasas de interés entonces induce un mayor gasto. Y por el lado de las tasas de interés pasivas, ya vemos cómo vienen disminuyendo, sobre todo las tasas de interés de los depósitos, de los depósitos a plazo, por ejemplo. Y probablemente esa es la tendencia que va a seguir en el resto del año. Correcto. Bueno, los economistas en Perú, Francisco, hablan de economía, por supuesto, pero también tienen que hablar de política. Es decir, hemos estado acostumbrados a una inestabilidad política muy alta en los últimos años, cambios permanentes de ministros, presidentes, en fin, de autoridades. Entonces, ¿cómo estás viendo el escenario político en lo que va de este año 2024, que siempre es un factor de riesgo, por decirlo de alguna manera, para las proyecciones económicas? El entorno político en ese momento es distinto al que tuvimos en el año 23. El año 23 empezó con un entorno complicado, y sobre todo en el que la incertidumbre relacionada a esa inestabilidad política, esa incertidumbre, sobre dos cosas principalmente. Uno, el tema de la Asamblea Constituyente, y dos, el adelanto de elecciones en un contexto tan caliente, genera barridos. Eso, en este momento, no lo tenemos. Eso lo estamos considerando en las proyecciones, y es uno de los elementos que nos lleva a pensar que la economía peruana rebotará en 2024. Tengo una pregunta final, Francisco, relacionada al tipo de cambio. Siempre en la economía peruana el dólar es muy importante, muy relevante. ¿Cuál es la proyección respecto a la moneda verde este 2024? A ver, pongamos algunos factores importantes sobre la mesa, antes de dar los números. Por un lado, tenemos al Banco Central de Perú bajando su tasa de interés. Eso reduce el atractivo de los activos censurados. Pongamos en la mesa también que la Reserva Federal de Estados Unidos todavía no empieza a bajar su tasa de interés y probablemente lo haga de manera muy gradual. Entonces, si hacemos un balance entre estos dos factores, el Banco Central de Perú bajando tasa más rápido que la Reserva Federal de Estados Unidos, eso implica que el sol se va a ver, el sol peruano se va a evitar. Eso por un lado. Además de eso, tenemos en el mundo conflictos en este momento. Rusia-Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, tenemos el tema del Mar Rojo. Esa situación, ese contexto, hace que las posiciones se tornen más defensivas. Eso favorece al dólar también. Pero por otro lado, tenemos las cuentas externas peruanas que están bastante sólidas. Tenemos superávit muy alto en la balanza comercial. Superávit, ahora también en la cuenta corriente de la balanza de pagos, eso juega a favor del sol porque incrementa la oferta de dólares en la economía peruana. Haciendo un balance entre todos estos factores, creemos que el sol peruano en lo que resta del año se va a depreciar y que cerraría diciembre en un rango entre 3 soles con 85 céntimos y 3 soles con 95 céntimos. Ese sería el rango que estamos previendo en este momento. El próximo año, como el diferencial de tasas de interés que comentaba antes, va a jugar ahora a favor del sol porque el Banco Central de Perú probablemente ya se quede en pausa todo el próximo año. Ya habrá llegado a un nivel neutral o digamos más próximo al neutral mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos va a seguir bajando tasa. Entonces probablemente el sol recupere espacio y lo vemos cerrando 2025 en un rango entre 3,70 y 3,80 soles por dólar. Perfecto, Francisco. Queremos agradecerte por tu presencia. Estas han sido todas las preguntas que tenemos en este episodio de Acentos. Muchas gracias por tu participación y por la valiosa información compartida con todos nuestros oyentes y estamos seguros que será de mucha utilidad para ello. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ti por la invitación, Nelson. Encantado de conversar contigo y a la espera en una próxima oportunidad. Excelente. Muchas gracias y también un agradecimiento especial a todos nuestros amigos oyentes. Gracias por sintonizarnos. Y si te gustó este podcast si te interesa la economía latinoamericana te invitamos a suscribirte y recomendar Acentos en tu plataforma de podcast preferida así como en tus redes sociales. Nos escuchamos muy pronto. Chau, chau a todos. Acentos. 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 Acentos.